Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se tallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la mano lo cuidamos La vida ya no irá Cada parte de ti De forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexto amor Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se tallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la mano lo cuidamos La vida ya fuera Cada parte de ti De forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexto Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexto De concavo y convexo Y si estás junto a mí Gracias por ver el siguiente ¡Bien!